Ok, estamos con el equipo 7, integrado por José Ricardo, Alto Arturo y Carlos Salen, para la evaluación final. Adelante chicos. Bueno, pues buenos días profe. Como usted ya dijo, nosotros somos el equipo 7, los integrantes somos Héctor, Carlos y yo Ricardo. Y bueno, pues le vamos a presentar sobre nuestro departamento inteligente. Bueno, primero revisaremos los contenidos de la presentación. Estos se dividen en las categorías que usted nos dio para la investigación previa a esta entrega final. Bueno, primero hablaremos sobre el asistente virtual y las especificaciones de la casa. Después sobre los aparatos de conectividad y ancho de banda, asistentes virtuales y compatibilidades, iluminación, temperatura, presencia, luminosidad y controles remotos. Toma corrientes y multicontactos inteligentes, accesos y seguridad, TV, video, audio, streaming, consumo de gas y agua, limpieza y aspirado, protección energética, consumo de electricidad, dispositivos de acceso, comandos y FTTT. Y al final mostraremos un precio aproximado total de los aparatos electrónicos. Bueno, en las especificaciones de la casa tomamos en cuenta el departamento en el cual vive Salem, el cual mide 2.36 metros de altura. Tiene tres cuartos de 4 por 2.8 metros, una sala de comedor de 5.4 por 7.2 metros, dos baños, uno de 1.7 por 2 metros y otro de 1.8 por 1.7 metros. También una cocina de 2.2 por 3.9 metros, 16 tomacorrientes, seis interruptores y 12 focos LED. Y bueno, en este caso nosotros basamos todo nuestro proyecto utilizando Google Assistant. Y bueno, vamos a ver uno de los primeros aspectos del departamento que es la conectividad y el ancho de banda, perdón. Pues para asegurarnos de que el internet llegue bien a todas las partes de la casa, decidimos utilizar un Google Nest Wi-Fi System, que pues básicamente este crea un sistema de malla. Y pues nada más necesitamos uno porque pues es un departamento pequeño, entonces utilizar más sería demasiado gasto innecesario. Y pues también necesitamos una buena conexión a internet, sobre todo tomando en cuenta ahorita que pues puede haber muchos dispositivos conectados. Decidimos utilizar un internet de 200 megabits por segundo simétrico de fibra óptica de Telmex, que pues cuesta 599 pesos al mes, incluye los servicios de Disney Plus y Claro Video con la suscripción mensual. Pero ese precio no incluye la simetría. La simetría tiene un costo adicional, ¿no? Pues me parece que, bueno, no sé, porque yo tengo ese plan y a mí sí me incluye bien la simetría. Sí, ¿a ti te da 200 megabits de bajada y 200 megabits de subida? Sí, en algunos casos sí me llega a dar 200 y 200. Excelente, qué bueno. Continuamos. Bueno, como ya mencioné anteriormente, pues ahora sí que basamos nuestro proyecto en Google Assistant, el cual pues es el asistente de voz por Google. Y pues este nos permite consultar varios aparatos electrónicos, aparte de manejarlos mediante la app. Y bueno, continuamos con la iluminación, temperatura y los demás aspectos desde ese sentido de la casa. Pues más que nada nosotros decidimos enfocar esto en iluminación. Y pues decidimos utilizar 8 focos de Smart Life para cada cuarto, la cocina, el comedor, los baños y una lámpara. Que esa lámpara pues ya se puede escoger dentro de la casa cual sea la que más necesite. Y 7 de estos TP-Link Smart Switch, que son para los interruptores, para los cuartos, la cocina, el comedor y los baños. Y pues todos estos son igual compatibles con Google Assistant. Y estos de TP-Link se pueden controlar también por medio de la app de casa, desde un smartphone. Y ahora seguimos con los tomacorrientes y multicontactos inteligentes. Nuestra casa cuenta en total con 16 tomacorrientes, así que decidimos utilizar 4 de estas menos Smart Power Strip. Una para cada cuarto y otra para la sala, que es donde esperamos que haya más dispositivos conectados. 4 de estos Yomim Wi-Fi Smart Plug, que son para las tomacorrientes de la sala, los que sobren de la sala y de la cocina. Y estos MERS Smart Plug para los tomacorrientes de los pasillos. Que al igual que los anteriores de nuestros LEDs, todos estos son compatibles con Google Assistant. Y estos, los Smart Plugs, permiten apagar y encender por medio de Google Assistant. Para pues tener un mejor control sobre la energía, al igual que las Power Strip. Bueno, en el caso de seguridad decidimos solamente usar una mesca MacDoor, porque, bueno, es un departamento de servicio. Entonces, consideramos que solamente es necesario la seguridad afuera. Para saber en el momento, este, qué persona está pasando o qué persona está fuera del departamento en sí. Este, y bueno, obviamente esto es compatible con Google Smart. Y se puede transmitir la imagen que tiene la cámara en el momento de hacer la aplicación del teléfono o el dispositivo donde quieras que se dé. Y bueno, ahora una de las partes más importantes, que es el TV Audio Streaming para el tiempo de ocio. Decidimos utilizar un Chromecast para el televisor del cuarto principal. Que ese televisor va a ser un Samsung Crystal UHD Smart TV. Que igual tiene conectividad Wi-Fi y puertos HDMI. Para el segundo cuarto, decidimos una tele un poco más pequeña. Una Hisense H5F, que igual es Smart TV. Una cuenta de Netflix, que nada más cogimos Netflix como aparte, puesto que nuestro plan de internet ya tiene otros servicios. Y una Xbox One Series S, pues, es mejor para nosotros porque utilizamos PCs con Windows. Y jugar, ¿verdad? Sí, también. Obvio. Muy importante. Tan chiquita las teles de ustedes, ¿verdad? Es que como es departamento chiquito, no pantallar tanto. Es mucho espacio que consumiría. Bueno, pues, para el consumo de gas y agua, utilizamos un MS Downlet, que es un medidor de chorro múltiple. Luego, al igual, utilizaremos un Dialog 3G celular. Y para el medidor del gas, utilizaremos un Sentinel Cloud de 2.0. Luego, para la limpieza y el aspirado, utilizaremos el 360-C50 robot. Que, bueno, básicamente este funciona como un trapeador, al igual que como una aspiradora. Entonces, pues, ya en vez de tener como un robot destinado solo a aspirar y otro para trapear, pues, ya este robot incluye el 2 en 1. Bueno, para la protección energética decidimos usar un Cyborg Power. Este, el centro de carga Schindler Electric y el medidor eléctrico de Carrotin. Este, todos son compatibles con nuestro Google Smart Home. Y, bueno, lo único que consideramos para esto, en realidad, fue simplemente que cumpla con los, este, con los estándares que nos pide el edificio donde está el departamento. Y, vaya, pues, estos son los que mejor los cumplen. Para medir el consumo de electricidad, vamos a hacer un Emporia Smart Home, el cual simplemente se necesita una app para estar, este, en constante monitoreamiento del consumo. Y, bueno, los dispositivos de conexión, este, se va a hacer un Samsung Galaxy S7 Edge, una ISO de 14 pulgadas, este, X41 5J, un Moto G7 Plus, un Samsung Galaxy S8 y una Rock Strix G. A ver, ¿cuántas personas viven para esta casa? Tres. Tres personas. Y una persona no usa computador, entonces. Sí, mi mamá. Ah, ok. Y, bueno, vamos a ver, Rubén, algunos de los comandos de IFTTT, que es If This and That, que, pues, igual, una de las ventajas que Google nos da al utilizar este tipo de comandos es que son muy fáciles de crear. Nada más tenemos que ir a la página de IFTTT, este, hacer, bueno, linkear una cuenta de Google Assistant, y se siguen dos pasos, tenemos que crear alguna frase, y después de eso crear alguna acción. Entonces, algunas de las que nosotros diseñamos son, ok, Google enciende las luces de algún cuarto, y ya con, ya encendería las luces de algún cuarto. Ok, Google limpia la casa, que comenzaría a operar el robot de limpieza que mostramos antes. Ok, Google cierra la llave del gas, que cierra el paso del gas con el iCentinel. Ok, Google cierra el paso del gas, perdón, el iCentinel no cierra el paso, nada más lo mide. Sí, es una valvulita que mide la presión en el tinaco. Entonces, hay otros como ese, que tú mencionas, pero no es iCentinel, que te cierra, digamos, la tubería, digamos, ¿no? Que sale del gas, ¿no? Pero el iCentinel no te hace eso. La gente dice, solo te mide. Tú le puedes preguntar cuánto gas me queda, por ejemplo, ¿no? Él nada más mide la presión dentro del tanque y lo convierte en digital, digamos, ¿no? Ok. Bueno, y el último, que es parecido, que es OK, Google cierra el paso del agua, que envía una señal al Dialog 3G celular para que cierre la llave del agua. Bueno, otros que decidimos considerar fueron el de la cámara exterior, que se detecta movimientos fuera del departamento, mande una señal al dispositivo para, pues, una alerta, por así decirlo. Una vez esto, puedes decir, OK, Google, mózame la cámara y usted va a proyectar la imagen de la cámara en el momento. OK, Google cambia la potencia de las luces en tal lugar a tal porcentaje y lo que tenemos es simplemente cambiar la intensidad de las luces en el lugar dicho al porcentaje que se dijo. Y OK, Google cambia el color de las luces de tal lugar a tal color. Y bueno, como el anterior, simplemente lo que va a hacer es cambiar el color de las luces al color indicado, en el lugar que se le indicó. Bueno, pues ya por último tenemos aquí el precio aproximado de ahora sí que el departamento inteligente, que sería de más o menos unos 153 mil 830 pesos. Excelente. Y Salen, no preguntaste qué onda con ese precio en tu casa. No les he dicho, profe. Hoy parte por parte, como usted me dijo. Pero ya les mencionaste algo, aunque sea, o todavía. Sí, sí, les dije que estaba sacando como un pequeño presupuesto en cuanto a la salida de ser inteligente del departamento. Pero como es arrendado, entonces tendrías que hablar directo con el arrendador para ver si me dejas hacer las modificaciones. Pero no tienes que modificar nada, ¿no? Bueno, en la parte eléctrica sí, pero en lo demás, ¿no? Los interruptores, los bombillos, pues los quitas y se te muda, te los llevas otra vez, pues. Sí, pero justamente es lo que usted dice de la parte eléctrica. Entonces, eso sí se tiene que checar. Eso sí, eso sí, la parte eléctrica sí. Excelente, chico. Buen trabajo, excelente. Una duda. Usted vieron que yo le presenté su casa el miércoles. ¿Qué sugerencias me hacen de modificar o agregar en esa casa inteligente? Pues podría ser, como usted nos puso en una diapositiva ahí, que se podría incluir un refrigerador inteligente también. Ok. Tal vez es una estufa. Hay veces que es más práctico porque si estás en un lugar y tienes que moverle, pues simplemente lo controlas con la app y ya no corres ese riesgo. O cuando no estás seguro si la cerraste y estás afuera y nada más puedes checarlo si lo hiciste. ¿Algo más se le ocurre? Pues no, realmente. Creo que ya había mencionado también el miércoles que ya tenían diseñada la casa para poner, que funcionaba con energía solar, ¿no? Sí, bueno, ya está estudiado. Tengo arriba en su casa un área de 84 metros cuadrados en el Roof Garden, que digamos puede ser como un techito más alto para usarlo. Y en ese techo quedarían como 84 metros cuadrados. Ahora es caro, sale como en 300 mil pesos el chistecito de automatizar todo. El retorno de esa inversión es como a 10 años. Es decir, yo estaría gastando esa cantidad en electricidad en aproximadamente 10 años, digamos, no sé, un retorno de inversión grande, pero típico en el mercado, digamos, ¿no? Aquí tienes empresas de equipos de energía solar. Ahora, no te pregunté nada. Ok, Google, ¿sí lo oyeron? Sí. ¿Sí lo oyeron? Que empezó aquí a decirme empresas de energía solar. Ok, Siri, silencio. No, este es Google. Ok, Google, silencio. Ya, gracias. Ok, gracias, chicos. Excelente. Más tarde voy a detener.